Tigo se une al Banco Económico porque siempre piensa en sus clientes para darle los mejores beneficios y nos encontramos con nadie ahí que nos va a contar todos los beneficios que la gente va a poder constar teniendo esta gran alianza. La verdad es que hoy con esta alianza nosotros abrimos posibilidades para el usuario. El sumar más de 60 oficinas que tiene la gente del Banco Económico a los 1.200 puntos Tigo Money es extender aún más la red de servicio. Es la opción de que la gente acceda a hacer operaciones a través de la billetera móvil. Esto está pensado solamente en beneficiar al usuario, en darles mejor calidad de vida, en manejar mejor sus recursos. A un clic del teléfono desde la comodidad de la casa usando la billetera móvil y en la alianza con la gente del Banco Económico creemos que abrimos muchas posibilidades para que la gente disfrute del sistema financiero desde la comodidad del hogar. Para toda la gente que quiere saber desde cuándo va a poder ya disfrutar y aprovechar todos estos beneficios. Vayan al próximo punto Tigo Money, ubiquen el que está más próximo a ustedes y van a disfrutar porque esto ya está al servicio de Bolivia. No hay que pensar más y esto está en marcha, así que vengan a disfrutar de los accesos tecnológicos que les ofrecen Banco Económico y Tigo Money y sonrían bien en ti.